Baja el dólar, baja la inflación. ¿Esto es bueno o malo? ¿Cómo repercute en nuestra economía? Bueno, a ver, dos cuestiones. Yo desbararía dólar respecto a la inflación, porque asociarlos da la impresión que tuvieron un proceso de la mano. Respecto del dólar, acá una aclaración bien importante, porque en general, sobre todo en las redes, en algunos medios se ha dicho que está bajando porque yo tenía ahorro, supongamos, en mi casa, no tengo un mango y los líquidos. Yo lo leía en los medios. Es uno de los análisis. El colchón del argentino que la está gastando. Quiero decirle que no es por eso. No. Eso puede pasar, efectivamente. Hay gente que está haciendo eso, que tal vez tenía un ahorro y lo está llevando a pesos porque no tiene plata, pero no es lo que está moviendo básicamente el valor del dólar. A ver, es medio técnico, pero cuando yo liquido exportaciones, liquido al 80% al dólar oficial y al 20% al contado con liqui. Y el contado con liqui, de alguna manera, le marca la cancha al resto de los dólares. Dicho de manera sencilla, el BLU o el MEP siguen a lo que se llama dólar cable o dólar contado con liqui. En la medida que sostengas la liquidación, digamos sobre todo el sector agropecuario y demás, y se inyecten esos dólares, vas a tener un mercado relativamente estable. Con un dato adicional, el gobierno ha decidido, y esto lo hemos discutido acá, el gobierno ha decidido sostener el tipo de cambio en una devaluación mucho más baja que la de la inflación. A ver, está devaluando mensualmente al 2% contra una inflación del 15%. Entonces, piensen por un segundo, ustedes tienen ahorros en dólares, y acá quizás alguno está haciendo esto, pero no porque está liquidando los pesos para pagar cosas, tal vez puede ser, pero alguno dice, pará, si yo vendo los dólares, hago los pesos, pongo a la tasa de interés que está al 9%, me gano el 9% y después vuelvo a comprar dólares, tengo más dólares que antes. Se llama bicicleta financiera. Entonces, en la medida que sostengas el tipo de cambio, este se llama Crowling Peck técnicamente, la devaluación al 2%, probablemente tengas una tendencia a esto. Ahora, en términos generales, hoy se está discutiendo qué va a pasar con la política cambiaria del gobierno, por eso es un tema central. Me refiero, va a haber una devaluación, van a acelerar la devaluación cotidiana. Cavallo hace, recién lo veíamos en el tape, entre otras cosas, dijo en su portal, aceleren la devaluación. No tracemos el dólar, porque ya después conocemos lo que pasa. Piensen que hay gente que compró 1.300. No, sí. ¿Hacer cuánto? 9.90. Y bueno, todos los riegos, chicos. Le mandamos un beso enorme a esa jlatimba financiera. Hoy día, claro. Tampoco vamos a decirle a la gente, no compre dólares cuando hay una inflación en un año de 200 y 500. Pero tampoco le decimos compre, nada. Es una timba financiera. Ahora, en esa timba, Hernán, te pregunto, porque hubo una cuestión durante el gobierno de Macri que termina explotando, que era el dólar anclado, fondos especulativos que venían, la ponían en LEVAC, que ahora podría ser en cualquier instrumento con tasa de interés, y después iban y compraban el dólar y te generaron la gran corría cambiaria. ¿Eso está ocurriendo o puede ocurrir? Es muy prematuro para hacer ese análisis. Digamos, si lo querés decir en el último mes, sí. Pero es poco significativo en términos generales porque eso lo tenés que sostener en el tiempo. Y acá la pregunta, vuelvo a lo que mencionaba recién, la gran pregunta del millón es, ¿qué vas a hacer con el tipo de cambio? Porque imagínense, yo hice esto, ¿no? Ayer vendí mis dólares, compré pesos y los puse a tasa de interés, supongamos en alguna inversión financiera, a un mes. Y mañana me devalúan. Perdí. Y yo no sé qué va a pasar mañana. Esta es la cuestión. Da la impresión que el mercado y en general creen que el gobierno no va a devaluar. Yo tengo alguna duda al respecto. Que no va a acelerar la devaluación o que no va a devaluar en algún momento. En algún momento va a devaluar seguro porque si quieren recorrer el camino de la dolarización van a devaluar. Pero la cuestión es, ¿va a ser el mes que viene? ¿Dentro de dos meses? ¿Va a ser en julio o va a ser el año que viene? Pero en el mientras tanto está el que va vendiendo sus dólares, que ahorró porque no le queda otra. Mucha gente para pagar. ¿Pero no mueve la guapa, decís vos? Mueve un poquitito. El blue tal vez sí, porque el blue es un mercado chiquito. Claro, por eso. Entonces vamos, nosotros dos, que somos dos muertos de hambre, y vendemos y tal vez... No, pero si no, no, no. Vamos a la calle. Acá hay gente, Pame, con cara de tener buen canuto en la casa. Sí, sí, sí. Pero canuto de 1.300, te voy a decir. Algunos se moverían en la pedímetro. Quiero ir a la calle y después esto, no es poca cosa tener al representante de CAME, el secretario de prensa de CAME, que me parece súper importante cómo repercute esto en las empresas, dónde están paradas, están asfixiadas, tienen esperanza. Rubro por rubro. ¿Pero vamos a la calle? A la puta calle. Está Leo Godoy, porque fue un sorpresivo paro de colectivos, así te despertás en Argentina. Hola, Leo. Buenos días. ¿Cómo está el ánimo de la gente? ¿Qué tal, Pame? Buenos días. Buenos días. Y la gente, bueno, está preocupada. Algunos, más que otros, porque algunos colectivos que iban a tomar no están funcionando. Esto es porque algunas líneas no han recibido los pagos y han decidido hacer paro. Dicen, si no se paga, no se sale. Y algunas han iniciado paro, otras están al día y están funcionando. Pero bueno, el ánimo de la gente, ya al pensar, a ver, estar adivinando si es su línea la que para o no para, ya le complica el día, apenas arranca nada más. Pero bueno, también vamos a ir viendo esto de la temperatura de lo que va pasando con respecto a la economía. Vamos a ver si podemos ir hablando con la gente. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, mirá, a ver, estamos preguntando esto con respecto al dólar. ¿Tú vas a ver? Bajó. Sí. Pero los precios no. Bueno, ¿cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo vivís? La verdad, yo trabajo en un restaurante de gastronomía y se siente mucho porque trabajan mucho con turismo y ven mucho la diferencia. Porque aparte, los restaurantes lo que hacen a veces es tener su propia cotización ahora. Entonces, a veces, a ellos ya les parece caro, ya no es más barato. Ah, sí. Sí, claro. Así que se nota que bajó mucho el turismo, al menos en lo que es gastronomía. Pero bueno, nada. A mí, la verdad, por ahora, sigo funcionando en pesos, así que... Sí, sigo funcionando en pesos. Así que, ¿pudiste algún momento ahorrar en dólares? Sí, pude, pude, pude. Pero bueno, ahora es como que no me aumentaron mucho el sueldo en base a lo que está aumentando todo. Entonces, como que paré de juntar dólares y bueno, nada. Y te hago esta pregunta. ¿Tuviste en algún momento la necesidad de salir a vender algo de esos ahorros? No, no. Por suerte, no. Por ahora, no. Agradezco, no. No, estoy bien. Estoy estudiando. No, me estoy tratando de focalizar en eso. Trabajo para ahorrar en el estudio, así que... No hay otra. Porque la facultad también se fue. Mucha propiedad. Hasta la vez no puede. Sí, sí. Estudiar la propiedad. ¿Te acuerdas bastante? ¿Aumentó bastante? Aumentó bastante, sí. Más de lo que me esperaba. ¿Qué estás estudiando? Licenciatura en Gastronomía. Ay, qué linda. Bueno, a un costo. Sí, sí. ¿El colectivo también? El colectivo también, así que nada. Espero que... Pero yo creo que es todo para un buen futuro. Bien. ¿Tenés fe, diga? Tengo fe.